El pan dice, dale, dale, pónganlo, pónganlo. ¿Dónde entramos? Entramos al aeropuerto. A ver si suena bien. Ahí no iba, ahí no iba a andar. Está aquí abajo, mío. Está uno aquí. Le partió el escudo. No, no. Ahí se le falta nada. Bien, 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 bien. Sí, ahí se le falta un toque nada más. Sí, sí. Pero hay un par de bienes en. Sí. A ver, que me están buscando y están aquí, serio. Yo me estoy atreendo. Yo me estoy atreendo. Yo me estoy atreendo. Ahora están a tu derecho. Allí estaba uno. Le partió el escudo. Hay uno que viene atrás de mí. Allá abajo. El de aquí le partió el escudo. Bien, 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 bien. Joder, papá. Yo le partió el escudo y te me da el trabajo. ¿Qué le pasa con el nebo? Está acá en uno. No, no, no. Está fuso. Eso es lo que matamos ahorita. Nada, nada. Bien, está teniendo. Bien, bien. Así me matan. Sí, bien. Yo también. No, no, no. Vamos a lo bueno. Aca con los cubiertos para ver qué tal ¿Tú lo veras? Voy Vamos a meternos para... A ver, bien, bien, bien Podría ser una caja chidense de abajo Estos son los mismos tipos que regresaban Pero se movió en la gaja, ¿en qué matamos? Sí No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que te pasa? Superstor Superstor Superstor, vení aquí, vení aquí, maric... Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Otro bounty Bien Tengo ocho placas, ¿cuántas tienes? ¿Tú tienes placas? Toma Toma Yo tengo ocho placas, ya, o... ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien, bien Menos mal que no terminamos la... ¿No es que caiga ahí? Sí, sí, sí Bien, 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 bien Vamos a ver si cae ahora El bounty no lo veo, maric... Ahí se está metiendo la policía, pero... Dale, dale, no hay nadie porque se está venido Hay un carro por allá, le dicen No hay nadie, no hay nadie Yo tengo dos metros O no... No, no, no Verga, si cruzamos primero y podemos encontrar aquí... La... 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 No tenemos ni un carro, no hay nadie Bueno, pero hay que cruzar primero Nos quedamos aquí atrás y estamos fritos Hay que irnos cuidándonos con estas piedras y con el interior que yo ya no me voy a pasar El que vamos la estamos cuidando hermano Hay bien, hay bien Pero hay que pasar si pasamos y compramos Pero los hallales... Deja los hallazones y todo Si estamos la tenemos en todo Pero tienen que venir hacia nosotros y podamos comprarlos en un barrio A ver No lo veo, no lo veo Allá Aquí está uno cerca, aquí está uno cerca Es una mascarilla o no? Atrás, atrás Me estoy dejando atrás Me estoy dejando atrás Me estoy dejando atrás Comprarnos a nuestro rival Ah, marido Se bajaron Se bajaron ahí Se bajaron ahí Me estoy dejando atrás Ahí dos Cuidado Se bajaron ahí Atrás, atrás, atrás Eh, de atrás, de atrás Lo dio ahorita, yo creo Entra, entro Lo pude comprar con mi cara No, yo no pude comprar nada ¿Lo ven? No No se ve el balance Están en la casa del frente Están los dos aquí Están los dos aquí Están los dos aquí Tenemos que ir61 Compass, vamos, amén Tengo uno aquí abajo Tengo un guay ¡Mierda! ¡Mierda! Hay que juntarnos Si Hay uno por aquí Marido ¿Dónde está? Sí, pero estoy a punto ¿Dónde? 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 Por aquí había uno de las caras Por eso venía a comprar Ya no queda nadie Ahí hay uno Hay dos, bro Vienen, vienen, vienen Ahí está, ahí está No lo veo, no lo veo Está abajo Está abajo Vamos a ver ¿Dónde, Marido? Bás en el de Ahí, mira Ahí va A ver el rayo A ver el rayo Pero lo mató también ¿Qué? ¿Tienes un wipe? No. Bueno, lo sé, creo que sí. Están siguiendo mi baby. Toma, toma, toma. Ah, voy a romper. Vamonos. Bien, 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 bien. Si tienes juguetes me sueltes, tengo nada más. No, 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 no. No, 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 no. Tengo dos juguetes, no voy a soltar tras de mí. Si. Bien, bien, bien. Le tiras el helicóptero y ellos te van a querer ahí. No, 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 no. Eso lo es todo el día. ¿Quién es luchado? Si, si, a la chance, a la chance Nos montamos por dentro La chalera trae burro de lane Y ahora el bounty Podemos comprar otro bombardeador Ah, pero queda ahí abajo Vamos por la izquierda antes Tengo cinco cohetos ya Mira, mira, el tipo está cerca, está cerca No lo veo ¿Lo ve? Yo tampoco Ahí yo tengo bombardeo Bueno, aquí todavía estamos dentro de la zona Vamos a meter dentro de la casa Si lo tumba me avisa Hay que ir a comprar otro bombardeador Yo no sé, yo necesito Para allá Dale, yo te cubro ¿Tienes real? No tienes real, no tienes real Toma Vamos aquí, vas aquí, vas aquí, vas aquí ¿Compro plazas o cubro la plaza? Yo tengo ocho placas A ver, lo que tengo seguido Pero voy a comprar para asistir Cubra la derecha, voltea siempre de la derecha Yo cubro diferente Bueno, voy a comprar, cubrame No veo a nadie, no veo a nadie No veo a nadie, no veo a nadie Ahí están los tipos ¡Ay, sí, bueno! Ehhh... Roteemos izquierdos, sigamos izquierdos Porque por la derecha se va a armar un volumen Si estoy rotando izquierdas, aseguramos que no venga nadie por registrar la de nosotros Cada 22 segundos Que roteemos como el diagón Espero que no nos venga nadie por la espada ...que Santander manda a la casa de la tierra, el rumbo, a familiar como las monedas con 60% de plata y 40% de plata. ¿Escuchó otra bala? Sí. No, 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 no. Está muy asolante. A veces son mentiros así y no sale nada en el papo, ¿no? Sí. Si todo rompe y no llevado. Loường que pasa con ustedes, es una locura de la obra que es una locura. Sí, la locura. Ok. Ya me lo dieron. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. en gols de una vez, con este juego ahorita hay muchos hackers, y vayan, que lo que hacen es ver, aquí hay dos, vamos para allá, aquí hay un equipo, vamos para allá, y nos matan, ¿me entiendes?, entonces, hay unos tipos que lo que, al saber donde tú estás, es que ya estás muerto, y ellos no entienden eso, yo siempre que no, agarro mis armas para el segundo logrado, agarro mi gol para el segundo logrado, ¿me entiendes?, Lo pego, lo pego, no está, hay que mover un poquito hacia adelante, pero no me quedo, que me gara la zona y reclamación, por eso, por eso, pero arriba de la montaña ganamos, sí, 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 tengo que tumbar uno, pero mismo, me pegué, me pegué, me pegué, Fíjate No veo a nadie Un poco Ahí escucho balas ¿Dónde está el talento? Está buen set este pana Sí, pero las matas no me dejan bien Allá va corriendo uno ya, le dijo Allá ¿Tienes balas de night, verdad? ¡Uh, papi! Sí, un guay Sí, estoy divino No, pero te acuerdas que hay uno aquí Por este, por este ¿Puedo tomar este? Ahí hay espacio, hay una piedra por ahí arriba ¿Dónde lo podemos poner? Mira, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va otro, ahí va otro Ahí dos, marqué Ahí dos, ahí dos Ahí va otro Yo vi quien se le va a la derecha A la derecha ¿A la derecha? Hola No No No, eso no es lo que pone ahí Tiene fila que no me dejo un coquero, man Le pegué ahí Le volví a pegar No, no, no Le pegué dos veces Ahí va, ahí va Y el tipo ese se va a morir en el... Ahí va, ahí va, ahí va Marico, hay que bajarse Ahí va, ahí va, ahí va Este pa la derecha, este pa la derecha Bueno Ahí sale Vamos a arriba, papi están arriba Bueno, hablamos más ancho No marico, yo tengo unos cuartos ¿Dónde? Ahí Tira, tíraselo Cuidado que la derecha, pero el de atrás está volviendo Marico, no lo tumbó Ponte el cuello, ponte el cuello Más lo maté por allá El de arriba me preocupa Entendé Pero es que hay otro aquí a la derecha Creo Tuviste el que dispara Ahí, 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 ahí Lo tumbé, maté uno arriba ¿Lo remataste? Sí, lo rematé, no lo tumbé, lo maté Pero creo que tiene compañero Queda en terreno El lo bombardeo se lo tira No, no, allá, allá Ahí Le partí el escudo Le partí el escudo allá Ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué queda? Ahí está, aquí está, aquí está Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, estoy bueno Inciendo Rafael Ya, ya, ya que se ve hasta el final hermano La rotación La rotación que hicimos en el juego es tuyo perfecta Si Ajá, el Colatronic Y el Pepito, papá, el dúo Bien, bien, bien Fíjate Rafa Están los panes ahí encendidos, eh Bueno, ya, al final, al final el guaseo, ¿vale? ¿Cómo que? Si, si, aquí estoy grabando Ha, 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 jesu de Dios